¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé y me olvidaba ¿A quién no le pasó? Que lo dejaron de querer por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le atucaron Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor ¿Estás escuchando? Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su control Desde que me dejaste La ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañaste el corazón Tengo el alma en pedazos ¿Estás escuchando? Ya no aguanto esta pena Paso tiempo sin verte Paso tiempo sin verte Es como una condena ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente Mi presente ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? ¿Estás escuchando? Tantos besos compartidos Con sol Echecheime Y afuera nada se ve Solo la luz de los autos Que alumbran los charcos Y un poco mi fe Oh yeah Quisiera verte llegar Bajo una lluvia infernal Aunque no sea diciembre Tampoco sea viernes Quiero celebrar La primera noche juntos ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente Y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste Mi corazón? Larga noche Larga espera Y el deseo quema Si hace difícil respirar ¿Cómo olvidar lo que vivimos? ¿Cómo expresar lo que sentimos? Tantos besos compartidos Tantos sueños que ahora se han ido ¿Cómo olvidar? ¿Cómo me quito este dolor? ¿Cómo te saco de mi mente y mi presente? ¿Cómo olvidar que te llevaste? Tanta tarde ¿Cómo no me quito este dolor? Como algo sin ti Te amo Te amo Ay, te amo Me siento triste Pues nunca llegó Nunca recibí tu llamada Kuip Ges Tu esperanza Hasta el último momento Ansioso mi corazón me aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Que a breve mi soledad me abaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor Yo vi que amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar Para no sufrir, para olvidar De corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito quien me quiera a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar solo ni triste La niña La niña Siempre había confiado en ti y un día sin querer yo descubrí Que me engañabas sin razón Pues yo te daba todo lo que un hombre puede darle a una mujer Para hacerla feliz Yo no comprendo como tú fuiste a caer en la traición Habiendo tantas soluciones para una separación Sentí que se rompió mi corazón Sentí que se rompió mi corazón Cuando te vi con él Agarrada de manos Mataste mi ilusión con tu traición Se murió el gran amor Que sentí que se rompió mi dolor Que sentí que se rompió mi dolor Que sentí que siempre es de imposible Mi gran amor Corona Bien Hey, hey, ajena, y sigo en el área Al conocernos me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuanto me llene tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos Con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes Desde que el muro el destino, nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Llévame contigo a donde tú quieras Noches de fantasía, las que viví con ella Noches de fantasía, las que viví con ella Para siempre No es casualidad, sentirme así Esta sensación que siento, te la debo a ti Solo tú, mi amor, me has hecho olvidar Todo lo bueno y lo malo, que ayer no en mí Tú y yo, culpable somos ya De querernos tanto y tanto, que felicidad Tú y yo, atamos a un amor Que se entera en todo el mundo Que nuestro amor es el mejor Tú, lo sublime, lo más lindo de mi ser Mi locura es una bendición Que el destino nos unió Para estar juntos por siempre Para siempre te voy a querer Para siempre serás mi mujer Para siempre serás mi amor Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amaremos por siempre Si yo Me vuelvo a enamorarte Te iré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar O de mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor El jefe Si yo Me vuelvo a enamorarte Te iré cuidado Al entregar mi corazón Sin esperar que alguien me ame De verdad Las puertas no las abriré Mi sentimiento los guardaré Y cuando alguien se los gane Confieso que se los daré Si yo me vuelvo a enamorar O de mi guitarra sonar Y una sonrisa le daré De bienvenida al amor Ella es frío Y mucho mambo Mucho mambo Mucho mambo No me vuelvo a enamorarte No me vuelvo a enamorarte En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón No me vuelvo a enamorarte Na 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 Muchacho, muchacho, muchacho malo Has hecho de mí lo que tú has querido Tan solo con muerte me descontrolo Con un solo rosa yo me derrito Quisiera poder llamar por el río Y pasas del arco como si nada Y yo aquí esperando que te des cuenta Que estoy locamente de ti enamorada Muchacho malo, ¿por qué tú me tratas así? Si sabes que todo mi amor Yo lo he guardado para ti Muchacho malo, ya déjate de presumir Y entrégame tu corazón Que quiero ser dueña de ti Y viene la línea La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Orgullo esterido, te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo dejo pagar La, 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 la Deja todo en la cama Y háblame sin rencor Si me dejas no vale Si yo te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado No fue de verdad El amor siempre acaba Y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado No puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si se va No me olvides por favor ¡Ay, viene! ¡La niña! No te dejes engañar Por lo que parece hermoso No te dejes engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice Mis chulerías te habla Palabras que se funden Como el río y con el mar Y dicen Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 ese hombre Es mentiroso ese hombre Del otro yo Huyendo por la esquina acostumbrada Y tú Mojándome de sueños Tú Cayendo por mi esquina Tú Rompiéndome la calma Tú Tirando de mi vida Y yo Comprándole al recuerdo Yo Palabras de otros días Pequeña Pequeña Échate pa' cá De un lado Tú Tú Borrándome las dudas Con tus ojos El otro yo Tomándole prestado El corazón Y tú Tendiendome la mano Tú Quemándome los sesos Yo Buscando algún atajo Perdida en otros tiempos Para darte mi vida Yo volveré Salida del incendio Del amor que soñé Para darte mi vida Para darte mi vida Yo volveré Volando en una estrella Y en mi renacer Para darte mi vida Yo volveré Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mata el frío De tu adiós Es que me siento perdida En esta soledad Estuve ya en otros brazos Por quererte olvidar Si no es a ti A quien voy a amar No puedo ser infeliz Sin ti Miro el cielo A ver si una estrella Te regresa a mí De mi mente Te quise borrar Y no lo pude lograr Oh no, no, no Mi amor Yo soy tuya Hasta el final Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mata el frío De tu adiós Es que me siento perdida En esta soledad Estuve ya en otros brazos Por quererte olvidar Si no es a ti A quien voy a amar Si no es a ti No puedo amar Dos a ti A quien Yo Te compro tu novia Pues tú me has dicho como el sello y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Te compro tu novia Te compro tu novia Pues tú me has dicho como el sello y me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gasta y economiza Y todo lo resuelve tranquila Vendela, vendela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Vendela, vendela Si quiere una mía por ella te las cambio todita Tómalo, depóralo y estrujalo Te lo regalalo Compételo en pedazos y digiérelo Te lo regalo Que no son hombres los de su tipo Que te maltratan y sin motivo Si es un mejor salido con él Que se quede contigo Date todo el gusto ahora que quieras Te lo regalo Te lo regalo Desgártalo, haz con él como quieras Es un barato Que quien traiciona a un amante Trae mala suerte Es un besarte Que te ponga de relajo a ti Punto y aparte Que no vale una guayaba podrida Que desde nunca cambiará ya su vida Que engañarme con mi mejor amiga Es un mal que no tiene medicina Que se nos vale una guayaba podrida Que desde nunca cambiará ya su vida Que engañarme con mi mejor amiga Es un mal que no tiene medicina Que ya esos cuentos no van conmigo Quede contigo Darte todo el gusto ahora que quieras Te lo regalo Desgártalo, haz con él como quieras Es un barato Que quien traiciona a un amante Trae mala suerte Es un besarte Que te ponga de relajo a ti Punto y aparte Que se nos vale una guayaba podrida Que desde nunca cambiará ya su vida Que engañarme con mi mejor amiga Es un mal que no tiene medicina Que eso no vale una guayaba podrida Que se nos vale una guayaba podrida Si nunca cambiará ya su vida Engañarme con mi mejor amiga Es un mal que no tiene medicina Que ya esos cuentos no van conmigo Quede contigo Guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena aquí Cosadera total Pa'lante Hagan bulla Aquí hay party Move your party Everybody Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana En la cordillón Tocando fuerte Y esto es cierto Yo quiero verte Chocando cuerpo Mojando la ropa Así se goza Moviendo la cosa Maravillosa Con mucho swing El alzín Calientita Con el stick Y que llana Que buena Baila Usted a la vuelta Pa' mí Otra vez Llegó el negro De la joya Pulado De esta gozadera Total Swing Todo lo hago Swing Vamos a bailar Los pies de esta buena Yo me voy a querer Swing Todo lo hago Swing Vamos a bailar Los pies de esta buena Yo me voy a querer Baila 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 Sigue Sigue Pinchando Sosa Goza Hay party Swing Gozadera Total Swing Ahora sí Los dueños Del swing Pa' que sepa Brother A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Su delicadeza Mueve la cintura Mueve la cabeza Cuando llega el baile Cuando llega el baile Llama la atención Tiene la cintura Ella se roba y yo Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing A mí me gusta ver Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Cuando llega el baile Llama la atención Tiene la escena Ella se roba y yo Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa negra Tiene swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing Y tiene swing Y baila Swing Y goza Swing Que lindo Swing 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 Gracias por ver el video.